Un total de 55 alumnos de maestría y licenciatura en la modalidad a distancia y abierta del UBAC se graduaron en los planteles ubicados en Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Puruándiro. El licenciado Raúl Martínez, rector del UBAC, invitó a los recién graduados a asumir el compromiso de brindarse en el campo profesional de acuerdo a los ideales UBAC y asumir proyectos que impulsen el desarrollo armónico del Estado, tal como lo heredó su guía espiritual Don Vasco de Quiroga, informó Mariano Ortega. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, rechazó el incremento del 16% en la tarifa al agua que se prevé realizar para el próximo año. Señaló que es un porcentaje excesivo y que se buscarán otras alternativas. En mi opinión podemos ajustar a la baja, apretar otras prácticas, buenas prácticas financieras, para que no sea esta la carga del contribuyente. Lázaro Medina dijo que se puso en consideración del cabildo el aumento tarifario al agua y que tendrá nueve días antes de terminar el año para tomar una decisión. La Junta de Gobierno escuchó de la propuesta de Loapas y todos los argumentos que tuvo y la Junta de Gobierno autorizó que se ponga en consideración del cabildo el incremento del 16%. El Edil señaló que Loapas solicitó un crédito de 18 millones de pesos para sanear el déficit financiero. El Ayuntamiento de Morelia solo le otorgó un monto de 12 millones, donde tendrá que reportar los trabajos de recuperación en un lapso de dos meses. Loapas nos solicitó un crédito de 18 millones de pesos. El Ayuntamiento explicó a Loapas que no teníamos capacidad presupuestal para prestarle o para darle en donación una asignación de 18 millones de pesos. Ajustamos la cifra a la baja y el cabildo estuvo de acuerdo en poderle asignar mediante un crédito por 12 millones de pesos a Loapas. El Edil dijo que tiene que realizarse una estrategia para analizar la cartera vencida, así como revisar las colonias que no cuentan con medidores de agua. Con información de Dulce Arriaga Informa, Guasar TV.